Por acá, Astrid, por favor, ¿usted me voy a prestar plata? ¿Cómo con interés? Yo soy como su padre. ¡Astrid! ¡Me debería prestar! ¡Astrid! Venga, venga, por favor. Primero, ¿qué le parece la respuesta de Liz de verla tan decidida y ver que todo el público panameño está entusiasmado por este desafío? La verdad no esperaba menos, hubiera sido diferente, ¿no? De que no acepte el desafío. Muy feliz, contenta. Nada, yo ya comencé a prepararme hace mucho tiempo y, bueno, simplemente esperar el día que se pueda dar este desafío. Yo voy a entregar todo como siempre lo he hecho. Yo creo que lo que le caracteriza al boliviano es que siempre entrega corazón en todo lo que hace, más allá del estado en que se encuentre. Es lo que siempre te motiva a hacer las cosas, el corazón. Astrid, algo importante. La tricampeona panameña Liz se manifestó en redes sociales. Y ella dijo que le espera con los brazos abiertos. Pero quiere verla a usted en competencia en Panamá. ¿Usted se animaría a tomar un avión? ¿Irse en este caso sola? ¿Sin el apoyo de sus compañeros en persona? ¿A competir en otro país frente a una tricampeona del nivel de Liz? Yo siempre lo dije, yo cobarde no soy. Y jamás tuve miedo por más títulos que tengan, por más campeonatos que tengan a sus espaldas. Yo lo dije, no tengo miedo. Para mí es tricampeona, bueno, los respeto, pero yo también soy mi campeona y yo también sé lo que puedo entregar. Así que el día que me digan que tengo que estar allá, yo voy sin ningún problema. Astrid, ¿qué quiere decirle a las personas que en redes sociales la están subestimando tal vez? ¿Qué creen que usted no está en las condiciones de competir con una tricampeona internacional? Mira, lo mismo hicieron la temporada pasada. Todo el mundo sabe que me fui a banca, pero volví con más fuerza. Entonces, creo que no es bueno subestimar a nadie, especialmente cuando la voluntad es algo que la caracteriza, es algo que me caracteriza a mí. Entonces, si me subestiman, no hay problema porque yo uso eso para seguir con más fuerza. Y bueno, yo sé lo que soy capaz de entregar y más aún, si me toca llevar el nombre de Bolivia, lo voy a hacer con el máximo de los orgullos. ¡Gracias! Un aplauso para nuestra Big Campeona Astrid. Vamos a seguir hablando del tema porque tenemos otras imágenes también que les queremos seguir mostrando. Uy, enseguida vamos a hablar de Hiroshi también porque hubo una respuesta. ...de ellos porque le dije que tenemos los mejores campeones. ¿Campeones? Perdón, perdón, me estoy equivocando. Aquí en Calle 7 Bolivia tenemos a los mejores Big Campeones. ¡Exactamente! ¡Adelante! Hiroshi y Astrid, por favor, nos acompañen al centro de este estudio. Antes de que digan algo, quiero mostrarles, Astrid, para comenzar, esto que fue publicado en las redes sociales oficiales de Calle 7 Panamá. Aquí hay un desafío latente y Astrid tiene una respuesta que escuchar. Atención, ahí está. Yo no me atrevo a retar a Lizeth. ¿Y se lo digo? ¿Usted no me atreve a retar? No, no, no me atrevo. ¿Usted, Daniel? No me atrevo, no me atrevo. ¿Este es la campeona acá? No me atrevo. La debo ahí tranquilita. Yo no la reto para nada. Dejela ahí, yo no la molesto. ¿Por qué no la retaría? No, pero Astrid la retó. Así que bueno, vamos a ver si la teacher se anima. Y hay una pregunta que todavía no ha sido respondida oficialmente aquí en Calle 7 Panamá. Astrid la reta a usted. ¿Y usted qué tiene que responder, Lizeth? Pues por supuesto, la pregunta de ella fue si estaba animada. Estoy súper animada. Me encantan los retos. Y bueno, ella dijo más que todo si yo iba allá o venía a Panamá. Si ella me reto a mí, tiene que venir a nuestra ciudad hermosa, Panamá. Una vez haya competido aquí, si quieren que vaya a Bolivia, voy para allá, pero con todo pago. Eso sí, Felipe, no tienes que decir que me lo vas a pagar todo. Pero bueno, si me lo quieres pagar, págamelo. Mejor que no salga de mi plata. Muy bien, muy bien. Quiero que sepa, Lizeth, sí, se refiere al presentador de Bolivia que yo no sé por qué él la inventó. Él no sabe que ya usted lleva 21 mil, pero bueno, no sé. Él dice que si usted no tiene el dinero, diga que no. Él dice que él le paga el viaje, aproveche. Y no es porque no tenga, sino para no gastar, así ahorro más. Obviamente, obviamente, hay que ahorrar para la boda, una boda es cara. Por supuesto hay que ahorrar para la boda, es mucho gasto, así que bienvenido. O sea, si mi amado país Bolivia quiere que yo vaya para allá, yo estoy desilita. ¿Usted no es chiricana? ¿Cómo que es lo amado país Bolivia? Mi amado país Bolivia. Ah, cuando vaya con la familia. Yo los quiero igual, yo los quiero igual. Ah, bien, no, 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 no. Oye, mucha altura, al igual que en Chiriquí. Sí, no, tampoco así, pero son más altos que nosotros. Bueno, eso es algo que hay que tomar muy en cuenta. Obviamente también a ver dónde es que van a competir, si será allá en Bolivia, si será acá en Panamá. Qué lindo escuchar es las palabras, qué hermoso es que el deporte nos una, qué hermoso es que Calle 7 pueda hacer que estemos todos tan conectados. Hermanos panameños, un abrazo gigante para todos ustedes, qué orgullo poder conversar con sus campeones. Pero también tenemos el orgullo de tener aquí los nuestros, que quieren desafiarse ellos mismos y a sus gladiadores, demostrando que engancha se ven los mejores. Pero faltan ahora las palabras de lo que tiene que decir la bicampeona Astrid. Bueno, decirle a Liz, gracias por aceptar este desafío, con gusto yo voy a tu país, no lo conozco aún, pero quiero tener el placer de conocer Panamá. Yo voy, tú vienes y sé que va a ser una buena competencia con dos buenas campeonas, pero te digo algo, yo voy a ganar. Ahí está, decidida Astrid. Yo voy a ganar. Últimas palabras de la bicampeona Astrid. Pero aquí ustedes a él lo ven tranquilo, silencioso, y es porque está fríamente calculando cómo va a ser este desafío. Hiroshi, en esta ocasión lo ven en Bolivia y en Panamá. Y quiero que tome nota. No lo conoce. Esas fueron las palabras del campeón panameño. Riff Lucado dijo, ¿quién se atribe a desafiarme? Y ahora, de manera oficial, acepta el desafío planteado por Calle 7 Bolivia. Mire. Mira Hiroshi, de verdad es que me complace saber que ves Calle 7 Panamá, porque yo a ti ni te conocía. Primera vez que escucho tu nombre, me halaga que veas la competencia de acá, la competencia de verdad. Puedes ver mi rodilla ahorita mismo. Esto es consecuencia de competencia de verdad. Esto, no hablando y no escondiéndose con la luz apagada. Cuando tú me dices a mí que tú no crees en la oscuridad porque la luz es para los cobardes. Tú vives en la sombra. Vives escondido, da la cara. Cuando tú vas a retarme, cuando tú vas a retarme, hazlo mirándome a los ojos. No hagas así que la luz apagada. Yo voy a aceptar el reto porque te voy a dar luz. Voy a hacer que te conozcan en Bolivia y en Panamá. Así que si quieres, yo mismo me voy para Bolivia ya mismo. Viva la hija, dale un numerado dentro de un rayo. Le va a mandar un regalito desde allá por avión. Hoy le va a mandar un obsequio. No la rayes. La camiseta firmada, sí. Pero ahí le va a mandar a Heronche una camiseta directamente de Panamá, Bolivia. Pero alguien más quiere hacer un reto, señoras y señores. ¿Quién es? Oh, y es Teco, señoras y señores. Un reto por parte de Teco. Aquí sí hay que escuchar bien, ¿eh? Porque eso puede involucrar de una manera muy particular a cualquiera. Teco, ¿cuál es el reto que va a levantar usted? Bueno, primero saludar a toda la gente de Bolivia. En especial a Esteban López, productor de competencia de Calle 7 de Bolivia. Chileno, igual que yo, los dos trabajamos en Calle 7. Esteban, te desafío a quien hace la prueba más extrema. Si los competidores no lloran, no es extrema. Permiso. ¡Señores, el reto está hecho! ¡Y se va a dejar, señor juez! ¡Se va a dejar! ¡Voy a ir! ¡No, que sus competencias no son buenas! ¡Que si los gladiadores no lloran, no sirve! ¡Se va a dejar, señor juez! Esteban López, con nombre y apellido, le dijo... ¿Le tiene miedo a Teco o no le tiene miedo? ¡A ver, vamos a partir con las últimas y más! ¡Gladiadores, venga! ¡Al costado! ¡Venga, venga, venga! ¡Al costado de los gladiadores! ¡Al costado de los gladiadores! ¡Ay! ¿Algo que decir, Esteban López? Mi viejo compañero de la NASA. Es bonito cuando el maestro reta al discípulo. ¡Ay! Sí. No es difícil hacer llorar a mis competidores. Basta con decirle algunas cositas y los puedo hacer llorar al tipo. Porque los desafía con fuerza. Y lo que decía Teco es que usted no hace llorar a los gladiadores de Teco. Él está insinuando, entiendo yo, que las pruebas que usted tal vez podría proponer no tienen la dificultad que Calle 7 Panamá requiere por la preparación de sus gladiadores. ¿Este es cierto? Yo creo que podríamos nosotros hacer una de las pruebas más extremas de Calle 7 en la ciudad más alta del mundo. Así que yo creo que es donde el oxígeno te falta y donde el frío te calcome los huesos. Yo creo que los caribeños, nuestros hermanos panameños, yo creo que ahí van a estar en deble. Así que yo creo que va a ser fácil hacer llorar a los de acá y a los de allá. Gracias, señor juez. Y es que los vamos a ver en competencia. Porque yo les digo... Siempre los he visto a ellos... Aguantar hasta el último segundo. Nunca los he visto llorar a no ser que sea para celebrar una victoria. Hiroshi, es el momento de que usted responda. Quiero volver a escuchar estas palabras. Público, gladiadores. Así se confirmaba este desafío internacional. Panamá versus Bolivia. Un duelo de bicampeones. Escuchen. Mira Hiroshi, de verdad es que me complace saber que ves Calle 7 Panamá, porque yo a ti ni te conocía. Primera vez que escucho tu nombre, me halaga que veas la competencia de acá, la competencia de verdad. Puedes ver mi rodilla ahorita mismo. Esto es consecuencia de competencia de verdad. Esto. No hablando y no escondiéndose con la luz apagada. Cuando tú me dices a mí... ...que tú lo crees en la oscuridad porque la luz es para los cobardes. Tú vives en la sombra. Vives escondido. Da la cara. Cuando tú vas a retarme. Cuando tú vas a retarme. Hazlo mirándome a los ojos. No hagas así que la luz apagada. Yo voy a aceptar el reto porque te voy a dar luz. Voy a hacer que te conozcan en Bolivia y en Panamá. Así que si quieres yo mismo me voy para Bolivia ya mismo. Vives para la isla. Le mandaste allá a Bolivia ahí para que te... Le va a mandar un regalito de... Y ahí mirándolo aún a través de una cámara porque pronto se verán frente a frente. Rick Lucado le dice que no lo conoce. ¿Qué quiere responderle usted ahora que tiene la oportunidad? Le voy a enseñar dos cosas. A competir y humildad. Y otra cosa. Decías que no me conocías. Era mejor que no me hayas conocido nunca. Porque cuando compitas conmigo, lo de tu rodillita no va a hacer nada competir con la máquina Hiroshi. ¡Alegué la máquina Hiroshi! ¡Ya le respondió! Humildad y competencia es lo que le va a enseñar a Rave Lucado. Este desafío se va a concretar porque lo más importante, ambas partes han aceptado. Nadie se corrió. Nadie dijo no ni mostró miedo. Ahora solamente falta verlos en acción. Calle 7 Bolivia versus Calle 7 Panamá. En un duelo nunca antes visto. Y se lo digo frente a todos ustedes. Amigos, esto está confirmado. Bolivia y Panamá se unen a través de Calle 7. Y los bicampeones van a competir. Exactamente. Unidos por la competencia, por la vida sana. Dos países unidos por esta familia llamada Calle 7 Bolivia versus Panamá. Confirmado ya el desafío. Oiga, yo creo que van a necesitar quien relate las competencias, ¿no? Este, si quieren yo podría estar yendo ya que Felipe regala pasaje. ¿Y sabe qué más van a necesitar? ¡Claramente prepararse!